Estamos en exclusiva para MTV News con Manuel Medrano. Tú dices que tú eres un cantautor muy honesto. ¿Siempre fuiste así, de romántico? No sé, es raro. Siento que ahora no es que sea un romántico, pero creo en el amor y el amor definitivamente me mueve, ¿no? Y me lleva a hacer ciertas cosas. La gente quiere saber quién es tu musa. Todas las canciones que he escrito, pues se las he escrito a todas mis exnovias o, o sea, a las personas que me gustan. Afortunadas a propósito a todas las mujeres, pero sí, cuéntame de tu último sencillo. Se viene ahora un cuarto single de mi primer disco, que es La Mujer que Bota Fuego, con una artista española muy linda que se llama Natalia Jiménez y próximamente también se viene video oficial con Natalia Jiménez. ¿Qué se viene para ti? Porque es que después de dos, ¿cuántos Grammys? Dos Grammys de tres, deja algo para los demás artistas, no seas egoísta. Va a haber una transformación bien especial para el próximo año, se vienen como cosas totalmente nuevas y también con sonidos nuevos. Esto fue Manuel Medrano en exclusiva para MTV News.